A los buenos días. Hoy estamos en Montrondo. Vamos a hacer una ruta a priori, más fácil, a priori. Vamos a ver si subimos la teñona y el tambarón y luego igual bajamos por el puerto de la Magdalena. A ver, que parece que se presenta un día un poco despejado. Llegamos al primer avituamiento. A ver, dice aquí mi colega que está caliente. Hostia, te arde la boca, amigo. Vamos. Bueno, ya hay una cascada. A cualquier cosa ya le llaman cascada. Bueno, vamos a retroceder un poco y vamos a subir por la senda esta, hacia la Peñana. Estamos retrocediendo. Solo son 50 metros. A ver la famosa cascada. A ver la famosa cascada. Y ahora cogemos aquí esta senda por aquí para arriba. Mira, va a estar yo aquí. Pero después me escapo yo. Joder. A mí me da la gana. Esta senda. Claro. Ahí seguimos la senda y vamos hablando y nos despistamos un pelín. Hay que dejar la senda porque la Peñana está ahí. Vamos a coger la collada. A ver si ahora salimos aquí de este escobal un poco. Bueno, casi salimos aquí a la laguna. No me acuerdo, no me la han gustado o algo así. No hay senda. Nos hemos metido así un poco a través. Pero bueno, tampoco se ha ido tan mal. No sabemos que parece que veamos una sendera ahí para subir ya la collada. Está guapa ahora, ¿eh? Bueno, vamos a poner alguna vez. Sí. Fueron pocos metros. Ya hemos dado aquí con la senda abajo. Justo en la cara norte, en la diagonal. Ahí vamos. La laguna. Y la Peñana. Vamos subiendo el pedrero este. Arriba. Ahora ya se ve la Peñana y atrás el tambarón. Vamos hacia allá. Pues sí, hay otra lagunilla ahí. Bueno, a ser finales de julio tienen agua. Bueno, tienen agua todo el año. El bajajito que tenemos aquí. La senda está bien marcada. Hay un pequeño lagso. Estuvimos en de la laguna. Y este es el alto de la Peñana. Y aquel, el tambarón. Vamos para ahí. A ver si en picos aprenden a poner jitos, como Dios manda. Y no mariconadas. Esto y eso es un jito, chavales. Ahí es el tambarón. El Valdeiglesias. Aquí abajo estará Salientes. El tambarón. Arcos del agua. Vamos a seguir, a ver qué conocemos. Ahí está el alto de la Cañada. Todas aquellas zonas que están con las nubes no se vería. El Montiguero, Peña Salgueiro, Peña Hornir. Ahí donde las nubes estará el Musilín y el Cornón. Bueno. Está fresquillo. Y alguna nube no nos lo deja ver bien claro. Vamos a ver, ahora vamos a bajar por Melganao, por allí. Para allá. Quizás nos metamos al valle hacia el puerto de la Magdalena. O bajemos por ese otro valle y vayamos así a la cascada. Vamos a pensarlo. Vamos a ver cómo vamos a ir. Y cajón, me caigo. Con estos jitos es fácil orientarse. Seguimos aquí la senda que a veces desaparece porque aquí ya he ganado. Pero está bien. De momento fácil orientarse. Bueno, bajábamos por allí por un camino. Hacia aquella lomba no queríamos ir tan rápido. Haciendo cogimos una senda de ganado que está bastante limpia y hemos salido aquí a esta collada con esta alambrada ahí abajo de otra laguna y ahora vamos a aquel collado de frente. ¿Vamos bien para Santiago? Pues me dicen que no. Que nos hemos equivocado, ¿eh? Aquí las hamburguesas con patas. La senda muy bien, muy bien, muy bien hasta que se acabó la senda. Exactamente. Al final hemos volado hasta que encontramos esta cresta de roca que, bueno, por lo menos nos va a dejar bajar medianamente bien hasta ahí abajo y luego ya veremos a buscar el paso. Bueno, hemos venido por la cresta esa. Ahí hemos encontrado una senda de ganado, un poco así. Hemos llegado a este pirulo y aquí estamos debatiendo. Ahí tenemos el camino en el fondo. Bajar por aquí un poco ahí a la que tejo. Dios, no sabemos si hay algún corte, creemos que no. O ir por ahí, hacia aquel árbol y buscar paso por ahí para salir al camino. Bueno, vamos a ir por la derecha. Y intentaremos buscar algún hueco para salir.